Bayonetta El fin de semana, terminamos cansados Luego lo de las fiestas patrias Un montón de cosas, pero bueno Ya es hora de intentar ir retomando la rutina Quiero primero ponerme De nuevo con lo que son los gameplays Y posteriormente ya Comenzar con lo que son los lives Nuevamente, porque también lo dejé medio tiradito Así que vamos a continuar desde donde Lo dejamos, no tengo idea de donde nos quedamos ¿Vale? Pero Vamos a ver que es lo que toca el día de hoy Capítulo 12 Cielo roto, vamos a empezar Por ir aquí ¿Vale? Mira ese Butinetta Vale, estos son los zapatos Vale Y como les digo, intentaré retomar la rutina Y... a ver que surge ¿No? Algunas personas pueden tener una cosa Para los 45, pero para mí Estos son los reales Vale Vale Vamos a ver Armas Creo que no tengo nada más Tengo estas cosas Pero es que... patata Objetos 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 los de siempre ¿No? Los chupa chups Claro, si los compro es mejor ¿No? Eh... y bueno Quiero aclarar una cosa Que se escuchan un poquito de ruido De fondo, viento, tal Es por el ventilador ¿Vale? Lo tengo puesto porque hace un calor a pero asqueroso Bueno, no estoy haciendo tanto calor Pero de todas formas Se está haciendo calor Eh... y es realmente Malo, molesto y no No tengo ganas de De pasar por eso ¿Sabes? Así que por eso tengo El ventilador puesto Que más que nada lo puso él Él no lo puse yo Lo puso él y... No hay más cosas de él que mía Así que vamos a salir ahora Vamos a hacer un pequeño spray Guardado para tener En caso de cualquier cosa El capítulo Eh... Desde donde iniciamos el video Eh... ¿Listo? Osea para poder Salvar Vamos a ponerlo En el... A ver... Vamos a hacerlo aquí mismo ¿Si? Vale Vale Entonces Aquí Siempre va a estar el juego Y aquí Va a estar plantada La partida En caso de emergencia Por ejemplo Si el capítulo Ocurre algún problema De grabación Y tal Eh... Pues se regraba desde ahí ¿Me entienden? Así que nada Vamos a... Vamos a continuar Y a ver que toca hoy Hoy Porque... La verdad estoy muy... Desacostumbrado Y a ver como me va El capítulo La verdad es que Se está portando bastante bien No lo veo en ningún problema Y espero que siga así Excuse me, sir ¿Puedo dar mis ojos de vuelta? ¿Huh? Oh... Yeah... Here you go Ceresa ¿Cómo conseguiste Tienes... 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 Espera, ¿tú crees que las hermanas hacen lo que? No, olvidemos. No hay problema en discutir con un pequeño niño. Lo manejo en mi propio. Estoy seguro que lo haré. ¡Mami! ¡Mamá! No te despegaste a me amucinar, Cheshire. Supongo que ese es tu siguiente objetivo. ¿Tú crees que lo harías? ¿Tú crees que lo harías? ¿Tú crees que lo harías? Mi padre. Él también era un jornalista. En realidad, él era dos veces el hombre que nunca esperaba ser. Él estaba obsesado con un caso toda su carrera. Un caso tan bizarro que tomó su vida. Podían haber hecho un filme de los detalles. Los seguidores de la oscuridad, las umbra, y sus compañeros de la luz del mundo, los sages, controlando todo con un poder conocido como... los ojos del mundo. Los seguidores de la luz del mundo, los escuadros, los escuadros, los escuadros y los escuadros, los escuadros de la luz del mundo, los escuadros de su hogar en Europa. ¿Tú crees que lo conocías con la ciudad? Estás en la ciudad. Bienvenidos a Vigrid, 500 años después. 500 años. Cada clan, trabajando en el poder de los poderes que sean, trató de llevar su mundo fracturado hacia la paz. Ambos tenían un ojo, dicho que tener el poder de crear la historia, que usaban para superar el mundo. Sin embargo, su espíritu de cooperación no duró. El poder de crear la luz del mundo, los escuadros de la luz del mundo. Los escuadros de los escuadros, crearon un niño que llevó a los clans en un camino para la rueda. La mujer fue sacada en la cárcel, y el hombre fue exilado de su clan. Sin embargo, el niño quedó con la unidad, creado como un hueso negro, incluso en la escuadrón. Desde que el equilibrio entre la luz y la luz se había perdido, los escuadros de la luz y la luz se había perdido. La historia de la luz se había perdido. La historia de la luz se había perdido. Los ojos se podían unirar para controlar la realidad en sí. Y esta historia de la historia se fue animada y el deseo, llevando a una myriad de batallas entre los clans. En realidad, lo llevó a su destrucción mutuosa. Mi padre fue asombrado por comprar una tarjetaña. Sin embargo, yo creí en su historia. Y lo creí más que siempre, ahora que te encontré. La memoria del clan se mantiene, a pesar de la pasión de 500 años. ¿Qué en la tierra estaba buscando mi padre? ¿Y por qué tiene que morir por eso? Tengo que descubrir la verdad con mis ojos. Por eso no me ha dado mi carrera por eso. O tú. El presidente del grupo Ithaval, el multinacional que dominan Vigrid, recientemente intentó vender una enorme gemstone en el mercado blanco. Si no se vende en el abierto, significa que vamos a tener que adquirirlo por otras razones. Y eso empieza por descargar en ese jet. El ambiente de la tierra. Mamma, ¿estás buscando algo? Estoy. ¿Cómo lo perdiste? Un traveler, ¿tienes algo que realmente te gustan? algo que realmente es importante para ti sí, esto, me encanta ¿Dónde obtuviste esto? Me dio a mi, mamá, para mi cumpleaños Cuando te amabas algo, nunca lo perdiste ¿Entendiste, pequeño? Tienes que mantenerlo seguro, cerca de tu corazón ¿Tienes un poco? ¡Tienes un poco! ¡Teresa! ¡No! ¡Dio! demática por dios vehículo militar no sé qué no sé cuánto decía ahí pues vamos viendo fuck vamos a avanzar simplemente que creo que es lo que hay que hacer en esta casa eso que llegarías a avanzar, pero yo te lo voy a matar igual, vale, ahí está, casi 10 minutos de conversación y la verdad es que tuvimos cosas, o sea, nos adentramos de cosas bastante interesantes, eh, de Valkyrie Military Transport, detalles, para quien quiera leerlo, eh, ahí está, papapapam, papapam, vamos bajando, Valkyrie, si tienes que olvidar, puede que no lo guste, no sé qué, tecnología diferente, no lo guste, no sé qué, pues vale, no sé, es que nada, no sé, vamos a salir, definitivamente, vale, me estoy acordando de los botones, muere, gracias, y ahora tú también, por favor, se tiene que ver como medio lento o es cosa mía, será cosa mía, no, dame, mariposa, bueno, vamos, poquito a poco, menos mal, esto es quick action, le doy un quick action simple, así, directamente, o sea, es que no me lo pienso, y gira, 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 era el otro, imbécil, no lo hice bien, más o menos mitad de vida, pero, no, 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 que estos tipos son, vamos, por este primero, ahí, bien, fuerte, bien, perfecto, muerto, basta, vale, me gusta más con estas garras, prefiero atacar, ¿qué me falta? ¿Hola? Ah, ya está, otro muro, vale, perfecto, como digo, con las garras estas, que son eléctricas, voy a preferir atacar, así, poco, poco, de forma normal, y con las otras, pues, ya hago el megataque, o lo que sé, porque, que no veo, muy potente las otras garras, ¿me entienden? Así que, bueno, ya llevamos como 15 minutos, más o menos, y es que, uff, la cinemática del principio, pero, venga, sí que duró, ¿esto qué son? ¿Esto qué es? ¿Un arco? Uff, yo quiero, vale, ¿qué tenemos aquí? Eh, ya, ¿La iniciativa? La iniciativa es trampa, vamos a ver, para quien quiera leer, ya saben que yo lo dejo acá, disculpen por el viento, si se está escuchando muy fuerte el ventilador, pero es que el calor es insoportable, vale, vamos a irnos hacia atrás, ay, dame el besito, por favor, el calor que, el calor que tengo, por favor, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, oh, no, no lo bajaste así, vamos a entrar, ahora, gracias, vamos a ir a inferno, no hemos gastado nada de momento, pero vamos a ir a inferno, por ver si algo nos puede hacer falta, o no lo sé, pero vamos a ir de momento a inferno, no, no quiero gastar mis armas, de momento, las cosas estas que tengo aquí en la espalda, así que veamos, no importa lo que quieras, no estoy poniendo una cadena en tu armada, entonces, ¿qué quieres? aguantar con la motosierra ahí, a ver, si voy a tener que comprar, tengo todo esto ya, y, ¿qué me da este? mega chup de magia, un chupo chup grande, que contiene un extracto, que aumenta el estado de alerta, de que se lo come, hace que recupere sus poderes mágicos bastante, no, vamos a comprarlo por probar, vale, y no creo que tenga nada más que comprar, porque las técnicas, por patata, y tesoros, y tal, quería venir acá, simplemente por dar un respiro, quiero hablar un poquito, compresar, y bueno, como había comentado antes, quiero intentar retomar la rutina, porque, porque si, o sea, no, no lo gasté, sí, bueno, menos mal que aquí no se gasta, creo yo, y grabar un día de a poco, así que, por donde es, hace muy bien que es, por aquí mismo, por aquí, por aquí, por aquí, ah, sí, sí que es, pero como hago esto, ah, vale, acá abajo, vaya, sí, sí, vamos a avanzar, voy a pasar de esos buchitos, porque la verdad es que no, ¿por qué tan guapo? ¿Tú algo desagradable? Solo tu constante, frenta, sobre mi estado de asuntos, no tengo tiempo, para jugar juegos con ti, no necesito, no necesito, ni tu negación de mi, Bayoneta, está claro, te preocupes por la chica, ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No se nos atacen a nuestra preciosa pequeña! ¡No se te gusta cuando se nos llama mamá! ¿Qué? ¡Felizmente delusional! Si me lo hagan, nunca se va a decirle de eso. Y su grita es disto como irritante como cualquier cosa que la gente podría usar. ¡Hueuf! ¡Ah! ¡Viva la lengua cuando se trata de cifre la verdad! ¿Y qué te? ¿Qué estás escondiendo? Me oprimire si estoy mal, pero creo que estos pueden significar algo para ti. No necesito de malas. ¿Estás bien consciente de mi trabajo, pero has olvidado que no necesito tu ayuda. No necesito tu ayuda. No necesito tu amiga. Parece que tu amigo querida es siempre le desaparecer. ¡Hacenlos! ¡Hacen tus ojos con desgracia! ¡Acepta tu desgracia violentas! ¡Acepta y obtenga el lado izquierdo! ¡Pruedas que te mereces! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vamos a dispararle otra! ¡Ahí, coño! ¡Ah! ¡Ahí, bien! ¡Ahí, ahí! ¡Arremete, arremete, arremete! ¡Hoy tenemos un capítulo lleno de cinemática alrededor de Cerro! Porque la verdad es que... ¡Shit! Lo que más hemos tenido de momento son cinemáticas, así que bueno... A ver si esta pelea lo compensa un poco Vale, hay cosas que pasan Me está alejando un poco para que saliera de la orilla porque no me gusta ese tipo por la orilla, pero bueno... Toma, toma, ahí... Vale, me voy a tomar un chupa chups... Normal... Sí, uno más... Y ya está... Tengo cualquier cosa que tenemos del corazón brujo, que bueno... No me gustaría gastarlo... ¡Epa! Bájate de esa moto... Bájate de esa moto... No te han dicho que conducir sobre la ala de un avión es extremadamente peligroso, muchacha... Enseño, por favor... O sea... Ya de por sí el deporte de motociclismo y tal es un poco... Peligroso, ¿no? Tiene sus riesgos... Pero... O sea... Si lo quieres llevar a la ala de un avión es de ponerte a conducir en las putas alas de un avión... Pero bueno... Cosa tuya, pero... Peligroso, niña... O sea... Por favor... Un poco de... Yo que sé... Seriedad, ¿no? Si quieres conducir encima de la ala de una mu... De... De un avión... Pero bueno... Cosa tuya... Supongo que tendrás tus... Tus cosas, pero... ¡Epa! Para de bloquearme, estúpida... ¡Muere! Bueno... No te vas a morir, pero... Ahí... ¿Qué? ¿Qué es esa cosa fea? ¡No llames cosas feas! Vamos, que está a un toque... A ver... Ven aquí, niña... Que me tienes cansado... ¡Toma! ¡Uff! Oro... No está mal, ¿vale? No está nada mal... Llevamos unos 25 minutos... Al rededor... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Shit! Ok... Vamos a... No, es que no me hace falta entrar ahí, la verdad... Eh... Lo que sí me hace falta... Es tomarme un chupa chupa... Así que lo aviso... Vamos a tomarme uno... Porque si no... Me voy a... Eh... El poder... ¿Vale? O sea... Tú me entiendes... Detalles... Vamos a ver qué es esto... Un poquito... Ahí está... El tesoro de los clanes... Los ojos del mundo... Alguien quiera leerlo... No sé qué... Para evitar que el poder de estos ojos no sé qué... Los ojos... Los ojos... Los ojos... Los ojos... Ahí lo vamos pausando y ustedes lo pueden leer tranquilamente, ¿no? Porque yo quiero... Eh... Continuar un poco más... Y así poder dejar el episodio... Porque... Fuck me shit... ¡Peroiniz! ¿Dale?! ¿Dale? ¿Dale? ¿Puedes escucharme? ¡Mamita! 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 ¡Razor! ¡Mamita! ¡Yo... ¡Es tan asustana! ¿Por dónde? Me voy a tomar uno, de hecho me voy a tomar el grande, y me voy a tomar... eso no, no necesito nada más Vale, uno menos, dos menos, junto acá Vale, se desacariñó, ven Vamos a dejarte aquí Deja a mi niña Deja a mi niña Bueno chicos, seguramente habrán visto un corte, la verdad es que lo lamento, el programa sin avisar llegó y se cerró Pero la grabación está guardada, así que vamos a continuar, simplemente desde cuando aparecieron maté a los que habían aparecido Y ahora pues toca matar a la siguiente parte de los que van apareciendo, ¿no? Así que vamos a volver, a seguir peleando, ¿vale? Que ya me habían encargado de uno, que aparecieron... epa Habían aparecido otros tres más Ya me encargué de uno, aquí se encargué de otro, y ahí es que ya está Así que, vale, terminamos esta zona, ¿parece? Voy a coger Vamos, cariño Vale, Platino, no está mal Ah, no, 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 te quiero dejar, hija mía Venga, ya, ya Vale chicos, me vuelvo a disculpar por otro corte, pero es que la capturadora de momento está teniendo unos pequeños problemas que espero que ya se solucionen O ya estén solucionados, acá vamos a actualizar el software, así que debería ir bien El programa más que nada, no software Es lo mismo Un programa es un software Lo otro es el hardware Como sea Ay usted señor ingeniero No, 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 espere, espere Viene aquí Si yo tengo que correr así Si Vale, la voy a dejar por aquí Ahí arriba en la superficie Aquí Esto lo tengo que matar El activo ha sido terrible A ver A ver Me voy a tomar algo porque me están comiendo El último que me queda Y vamos a tomarnos ¿Esto no? Es que el grande pero Vamos a dejarlo así por aquí Es más fácil pegarle a los bichos del aire Vale Y ahora acá Vale No Todavía no Toma Vale Quiero terminar esto O sea no lo quiero dejar así como así Vamos ahí Besito Moak Me lleva a la niña ¿Ahora qué? Bien Bien, bien, bien Bien A la piedra, gracias Me saltó un montón de cosas Es como raro, pero bueno Vale Vale Uff Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque la verdad es que ya hemos estado un montón de rato Yo creo que llevamos casi 30 minutos Puede ser No estoy seguro ¿Tú? ¿Puedo disparar aquí? Sí Sí Pongo ahí Vale No dispares a los locos Espera que te apunte bien Quiero eso, boludo Es un este extra Como tirador te va a morirle, hombre Sí, lo sé Vale ¿Cómo tenéis magia 7 con 8? No lo sé Nah Quería darle a eso porque es un punto extra Esto simplemente se va a convertir en Arolos Así que nada En Halos Vale ¿A dónde vamos ahora? Vale Vale Otra virtud cardinal La virtud cardinal Prudence Vamos a guardar Vale Aquí mismo Y vamos a dejar el capítulo por acá porque la verdad es que ya llevamos bastante Te estoy viendo la imagen y es que Uh, vale Te vas a comer una pero es particular Así que nada chicos, esperamos que el video les haya gustado Lamentamos tanto el haber dejado la serie así como de lado, media tirada Pero ya expliqué por qué fue y bueno, espero ahora poder retomar el ritmo de las grabaciones Y así ustedes pueden disfrutar del contenido que estamos trayendo Tengo empezado unos nuevos videos y tal, pero ya se iré viendo un poquito más adelante cuando ya se retome la rotina Así que nada chicos, gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente con la virtud cardinal El capítulo 13 Casualidad El capítulo 13 Y una virtud cardinal Pero bueno, puede ser Un dato En fin Gracias por ver Y nos vemos la siguiente semana En un próximo video O de hecho De hecho no Nos vamos a ver pronto Así que nada Gracias por ver Y hasta la próxima Jeep Para En un próximo video